Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otro día más a este bonito canal de Esteban el Tapatío y pues si eres nuevo en este canal, quiero informarte que yo soy Esteban el Tapatío y soy de Guadalajara y hago videos de la tiendita, de unboxings, de juguetitos, de muchas cosas que se me ocurren Ustedes saben, ¿no? Bueno amigos, X El día de hoy les voy a hablar acerca de cómo vender más en tu tiendita de abarrotes Sí, cómo sacar más ventas, cómo obtener más ingresos de una manera muy sencillita Y como a mí siempre me gusta hablarles de puntos, ustedes saben, punto 1, punto 2, punto 3 Pues así vamos a empezar este video Bueno, el punto número 1 es el siguiente A todas las personas, a todas las que vienen a comprar aquí a la tienda Siempre les llaman muchísimo la atención estos letreros ¿Cómo ven? Se los voy a voltear para que vean de qué les estoy hablando Así como ven estos letreros, amigos Toda la gente le llama la atención un precio grande en una cartulina fosforiloca, verde, amarilla, rosita El color que ustedes la pueden conseguir ¿Por qué? Eso significa una oferta Aquí tenemos muchas ofertas porque los clientes es lo que más buscan Precios bajos Por ejemplo, aquí tenemos estas cajas de té por solo $16 pesos O tenemos estas cajas de cappuccino Nescafé por solo $32 pesos O tenemos estas bolsas grandes de galletas por $40 pesos Esta mercancía es lo que más suele venderse en la tienda Porque tiene señalamientos de precios bajos Es como cuando vas al súper Por ejemplo, este suavizante está a $21 pesos Y su precio normal es de $24 Y de este lado les voy a mostrar también Los productos de la Nakel Que en este caso viene siendo las mayonesas También con precios grandes en color amarillo Que también es una oferta Normalmente esta mayonesa vale $19 pesos Ahora está $16.50 Esta está a $11.50 Su precio normal es de $12.50 También tenemos más mercancía Como estos frascos de café Que están a $21 pesos Su precio normal es de $25 Y pues estas mercancías si se fijan Me estoy frenteando Por lo mismo de que se venden mucho Pues los clientes la buscan demasiado Así que amigos tenderos y suscriptores Implementen esta técnica de venta Para que vean como su mercancía se va a mover más rápido Y van a tener más ventas Van a tener más clientes ¿Por qué? Porque los clientes que vienen a comprar a tu tienda Van Y le cuentan a otros clientes O a otras personas ¿Sabes qué? En ese lugar está barato En ese lugar hay ofertas En ese lugar Hay mucha mercancía Y A esto se le llama en mercadotecnia Publicidad boca a boca La publicidad boca a boca Es la mejor que existe ¿Por qué? Porque cuando tú vas por ejemplo A un restaurante Y no te gusta la comida ¿Qué pasa? Mira Ya le deces a tu novio A tu novia A tu amiga A tu hermano Guácala asqueroso No vayas hasta los quemas Por redes sociales ¿A poco no? En cambio Si vas a un lugar que te gusta Es más difícil que tú lo recomiendes Pero si te tratan mal o algo Ahí vas Mira Ahí vas A chingar Por eso En una tiendita de barrotos Que es un negocio Más pequeñito Más Delicadito Porque luego hay mucha competencia Lo mejor que puedes hacer Es tener ofertas Porque Los clientes van a empezar a decir Ahí está barato Y Vas a empezar a generar Más ventas Más fidelidad de clientes Y aunque no lo creas Es una excelente Excelente herramienta Para vender Así que ahora vamos Con el punto Número 2 Debes de poner un mueble grande Donde puedas Acomodar mercancía de temporada Que puedas conseguir En la barroteras Barata Para que tú puedas ofrecer Promociones En este caso Como nosotros En esta temporada Pusimos en el Mueblecito de la entrada Lo que es este producto Que es aceite Miren Aceite Toda la gente compra aceite Amigos Y más está barato Por ejemplo Aquí otra vez está nuestro Carteloncito 22.50 Una botella de aceite De casi un litro Está súper barato O también tener Marcas fuertes En este caso Tenemos Galletas Emperador de Gamesa Que es una marca Muy posicionada Gamesa Junto con galletas Cremax También de Gamesa Por solo 14.50 El tubo Amigos Está súper barato Y adicional También tenemos Esas galletitas Pequeñas Desde 5 pesos Miren Polvoroncitos Como ven Todo esto La gente se lo lleva ¿Por qué? Pues porque está En la entrada De tu negocio Aunque no lo quiera Lo va a ver barato Y se lo va a llevar Ahorita tenemos En promoción También este Suavizante De 1 litro Por solo 13 pesos Cuando generalmente En el súper Lo encuentras Hasta 18 20 pesos Entonces ¿Qué pasa? Pues la gente Se lo lleva Así que Deben de tener Su mueble Amigos Su mueble chido En este caso También vean Nuestras papas Pringles 10 pesitos Dándole De nada Ya tan baratos Amigos Díganme Ustedes Nada más Así que Vayan corriendo A comprarse Sus mueblecitos Bonitos Como estos Para que puedan Exhibir Sus mercancías De temporada Y puedan Seguir teniendo A más clientes Fieles Y su tienda Sea todo Un éxito Amigos En el punto Número 3 Tenemos Los productos Del mostrador Déjenme Informarles Que estos Productos Son Los productos Más vendidos Que la gente No necesita Y aquí También les voy A informar De los mejores Clientes Que tiene La tiendita Que son Los niños Así es Amigos Los niños Fíjense Que los niños Son los mejores Clientes Porque Cuando los llevan Sus papás Y ven algo Que quieren Hacen el mayor Berrinche del mundo Pues hasta Que se los compran Así Que la mejor Estrategia Es meter Los huevitos Kinder Por ejemplo En la parte De arriba De tu Mostrador O por ejemplo Acá nosotros Tenemos unas Espumas También Para que los niños Les antoje Llevárselas O en la vitrina También Al alcance De la vista De los niños También tenemos Ahí unos Más huevitos Kinder Que son los Productos Más caros Y los que Mayor utilidad Te dejan Y Generalmente Esos son los que Los niños piden Y los papás Les compran Porque hacen El berrinchazo De la vida Así que No duden En poner Dulces Para que Los niños Se los Puedan llevar Todos amigos Al igual que Chicles Pastillas Todo eso Que son productos Que la gente Realmente no va a comprar Pero se los lleva Y también Puedes poner Productos Que estén Baratos O que tengas También como De temporada En este caso Nosotros pusimos Ahí Los sobres Para comida Para perro Muy baratos 8.50 También la gente Se los lleva Por baratos También pusimos Champú Y algunas cosillas Como panes Para que Se le antoje A la gente Y se lo lleve Ese es el punto Número 3 Y en el punto Número 4 Amigos Es la presentación De tus productos A nosotros Nos funciona Muchísimo Esta presentación De las frutas Y verduras Que se ven Frescas Se ven bonitas Y antojables Así como pueden Ver los jitomates Como pueden ver Las lechugas Las bollabas Todo Así montoncitos Como en el tianguis Le llama la atención A los clientes Se les antoja Y se lo llevan Bueno Aparte Que es el producto Que más se vende Las frutas Y las verduras Así que si ustedes Venden este tipo De productos En su tienda No duden En ponerlos En una presentación Muy antojable Para el cliente Para que vendan más Y bueno amigos Estos fueron Los 4 tips Fregones Chidos Para vender Más en tu tiendita Espero los implementes Y puedas generar Más ganancias Y puedas tener Más ingresos Y se hace Y se hace Una tienda Chida Y posicionada Y pues bueno amigos Sin más que decirles Yo creo que aquí Voy a parar el video Porque si no Lo se hace larguísimo Ya saben Ya me conocen Que me encanta Platicar Si tienen algún comentario Alguna duda Los espero abajo En la cajita De comentarios Recuerda siempre Más amor Menos odio De su amigo Esteban El tapatío Chau Chau